Música Leí, obviamente, en el correo electrónico, en el internet, y una nota redactada por Enrique Obregón Valverde, diciendo, refiriéndose a un personaje que lo ha estado atacando, por todo lado, diciéndole comunista, marxista, leninista, vagabundo, de todas las cosas que uno puede decir. Es un encanto, es un cariño. Él, que es un personaje especial y todo, muy finamente, después de sufrir muchos ataques, resuelve hacer una nota, diciéndole a ese señor, digamos que se dedica a atacarlo de esa manera, ¿quién ha sido él? El señor. No, no, ¿quién ha sido él? Enrique. Ah, bueno, bueno, porque le dice que es un vagabundo. Entonces Enrique dice, no, no, señor, yo he empezado a trabajar los 18 años. Este es como el de las pensiones, ¿cómo se llama el amigo? Yo. Que ahí salió, perdón, en la asamblea legislativa, manejando un grupo de ciudadanos contra todas las pensiones de lujo, perdón. Entonces Enrique se refiere a este señor diciéndole, mire, yo empecé a trabajar a los 18 años. Y entonces explica cómo empezó a trabajar, cómo se empezó a ganar sus primeros inquietos, cómo hizo ahorros para empezar a estudiar, cómo se pagó sus estudios, cómo empezó a hacer carrera, digamos. Él estudió abogacía, cómo empezó a hacer carrera, cómo se empezó a ligar ahí. Después cómo se liga, digamos, al Partido Socialdemócrata, al Partido Liberación Nacional, a las corrientes socialdemócratas. Hace carrera heroica en ese partido. Después cómo fue diputado, cómo fue ministro, embajador, en fin, demostrando su amplia y limpia carrera profesional y diplomática y política que ha sido. Y yo pienso que efectivamente es así. Los que hemos conocido a Enrique, podemos tener de él una imagen verdaderamente limpia, íntegra, un gran pensador. En mi caso particular, yo era un adolescente, obviamente, en el año 62, cuando él fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Democrática Popular. No era un partido. No, no se llamaba así. Sí. Lo de Acción Democrática, sí. Sí, Acción Democrática se llamaba. Pero no se hizo popular. No, no se hizo popular. Bueno, no importa. No, no se hizo. Al final, y si no, ahorita corregimos. No, bueno. ¿Cómo, cómo? Si no, ahorita corregimos. Si no, ahorita nos acordamos más correctamente. Pero de todas maneras, cuando él es candidato, él lo hace en una época, en primer lugar, en que él se aparta en ese momento de liberación nacional, forma parte con un grupo de ciudadanos costarricenses, integran un partido, digamos, en ese periodo de las elecciones del 62, bajo el gobierno de Chandy, que toleraba, digamos, una apertura hacia partidos diferentes y que podían ser significados de izquierda porque ese partido lo apoya a vanguardia popular, pero no era un partido de vanguardia popular, está claro. Y, por cierto, en la vicepresidencia de ese partido vino uno de los intelectuales más fuertes que ha tenido el país en el extranjero, que fue Vicente Sáenz. Ah, ese. Ah, el primero que encabezaba a la vicepresidencia era... No, Julio Soñor Leal. Julio Soñor. Julio Soñor Leal fue el candidato a diputado por San José que salió electo. Sí, me enredé con la primera... Entonces, Enrique, en esa campaña, ya yo era un carajillo que tenía yo 14 años, digamos. Yo era... Yo era un riquista. Enrique. Yo era miembro de ese partido. Fui partidario de ese partido. Mi familia fue partidario de ese partido. Desde esa época empecé a conocerlo. Obviamente, en esos días yo no lo trataba ni mucho menos. Después lo conocí y me encantó como personaje, como ser humano, como pensador, como filósofo, porque es un filósofo y carajo, es un... Yo creo que es un filósofo de la política y es un político que es filósofo a la vez. Es una de las personas más claras de pensamiento claro. El libro escribió parte de un camino. Así no, ya ha escrito una gran cantidad de textos y más de mil artículos relacionados con socialdemocracia. Entonces, ya ha sido un hombre de ese campo. Entonces, me parece que era una oportunidad como para que en este programa, por lo menos en mi caso, yo me sentí agraviado con las ofensas que le hacen a él y creo que era necesario hacerle un pequeño homenaje a ese gran pensador costarricense que es Enrique Obregón Valverde. Te voy a contar. Tiene más de 90 años y ojalá la viva a otros 90. Sí, sí, sí. Me lleva dos años. Es un pensador activo ese. No es cualquiera. Quiero hacer... Y además es eso pesado, es un tipo tranquilo para pensar. No, no, es extraordinario. Quiero hacer una confesión. Yo me opuse. ¿A qué? A ese partido porque Daniel en el grupo fue el que dijo que era demasiado de izquierda y no sé qué. Vos tenías que estar... Bueno, porque la socialdemocracia... Yo, 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 yo... Pero vos no eras del partido de Obregón. El partido se llamaba Acción Democrática Popular, sí. No, no. Era, en realidad, en esa época uno de los elementos que entraron en juego... A mí me indignaba una campañita que le hicieron desde la liberación donde le ponían el... el sapo WP o algo así le decían. Ah, sí. Pero ese sapo WP estaba relacionado con vanguardia popular. Por eso el WP. Por eso, por eso. Y sacaban una figurilla que era muy parecida a Manuel Mora. Exacto. Eso, eso... Déjenme ver. ¿Quién era el candidato de liberación en esa? En el 52, Orlich. Ah, Orlich. Ah, no, no, no. Sí, Orlich. Sí, sí, Orlich. No, no, pero... Orlich que ya había sido un candidato en el 58 y había perdido esa campaña. No, pero yo no sé qué había pasado. Activamente Orlichista, digamos. Sí. Algo pasó entre Daniel y Enrique. De paso, perdón. Perdón. Orlich, En el año 41 había sido miembro del Comité Antinazi de Costa Rica junto con Manuel Mora Valverde. Sí, sí, sí. Manuel Picado Chacón y otros grandes costarricenses en aquellos años. Bueno, yo quería hacer esa confesión porque muchos años después, bueno, Beto Cañas también, él y hoy un gran grupo de liberación en la campaña, lo atacamos. Enrique. Enrique, sí, sí. No me acuerdo. Inclusive le sacamos una vaina ahí 1940, Enrique Obregón va al verde. 1980, voy a decir, Enrique Obregón va al rojo. Eso lo hizo Beto Cañas. Bueno, y fue de verdad muy duro. Cuando pasó todo eso, yo personalmente lo llamé por teléfono y le dije que quería hablar con él. Sí, sí, es muy decente, es un señor. Y tuve una larga reunión con él y me disculpé, le dije que sí, que yo había sido muy enemigo de él y había sido, lo había atacado bastante porque yo hacía discursos y todo. Y que de veras que yo rectificaba en todo y que le rogaba que si es que se podía disculpar pasos de atrás, pues que me disculparan. También fue, trabajó en Excelsior cuando se desarrolló el periodo Excelsior. Sí, claro, claro, con Beto Cañas fue el segundo. Sí, sí, claro, ahí desarrollaron. Yo era miembro del director de la Juventud Liberacionista. Fue miembro de consejos universitarios. No, 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 sí. De la UCR y de la UNED. De veras, Es un intelectual, extraordinario, Pero extraordinario. Y me alegro que haya sacado el tema porque yo le tengo un profundo afecto. Más bien, es decir, es un tipo cuyo pensamiento debiera recogerse en una especie de obra completa. Sí. Lo más completa posible que además me imagino que él es muy ordenado y debe tener casi todos los artículos. El tema de los ataques por la red, es que uno debería empezar, tiene que empezar a darse cuenta de que hay que tener cuidado con las redes. Es una centina floaca. Porque incluso en estos días yo sufrí un sobresalto no por nada personal sino porque me di cuenta de que el internet tiene un potencial de manipulación formidable. uno se sigue quejando un poco de que bueno, la manipulación a que somete a la sociedad a la prensa regular porque bueno, una vez que hay un grupo o una persona se apodera de un medio, lo usa como quiere. pero mucho se ha hablado ahí en nuestro amigo Eko habla mucho de eso. En la red uno esperaba, de la red uno esperaba o sigue esperando tal vez una democratización de la información. y de hecho yo puedo pasarme meses o semanas sin oír un noticiero costarricense pero lo que pasa es que de pronto se lleva uno unos sustos me meto en la red y alguien me me remite a un video pero en serio y se trata de una locución que está haciendo el presidente de Rusia podría ser Juan Pérez pero es Putin muy extraño porque él está hablando frente a una congregación grande de personas en un espacio abierto muchos de ellos militares y comienza diciendo unas barbaridades increíbles pero en ruso claro pero yo entiendo porque entonces la pantalla ofrece con una gran claridad la traducción simultánea al español y se me estaba parando el pelo poco a poco conforme transcurre incluso hay un momento en que interrumpe porque proclama un minuto de silencio por las muertes de Barcelona te están atribuyendo el discurso a estos días y entonces es muy solemne eso porque hay un tambor que marca 40 segundos para un minuto de silencio y luego sigue es una diatriba que termina de manera hitleriana increíble que hay algo raro entonces me empecé a tener una sospecha y le escribí un recadito a un médico costarricense que sabe ruso que hablamos y le dije ¿por qué no se fija un poco y me dice si es que yo estoy confundido y el médico estaba trabajando en ese momento me pidió unas horas y al cabo de esas horas me suministró el texto traducido el discurso lo había hecho algo de junio Putin con motivo de la conmemoración del comienzo de la segunda guerra de la invasión a la unión soviética de la segunda guerra mundial y el minuto de silencio era por los caídos y todo el discurso versa sobre el tema de la guerra el sacrificio del pueblo de los muertos y toda la claro una cosa normal es como cuando celebramos el 11 de abril y entonces el discurso era antimusulmán antigay y lo estaba me di cuenta después que unas señoras católicas lo estaban distribuyendo entre ellas como la gran cosa porque coincidía con su cuenta entonces claro yo lo que hice fue ponerlo y poner el texto pero algunos amigos empezaron a reproducirlo sin poner mi texto entonces tuve que coger uno por uno y ponerle abajo pero fíjese lo que estaba diciendo yo no lo que pero entonces alguien me llamó la atención sobre lo siguiente vea este discurso de Aminay Aminay ¿cómo se llamaba? el presidente de Irán el presidente de Irán hablando en persa y claro está hablando en la ONU le están traduciendo pero yo no lo oía lo que es la traducción sino digo lo que le están traduciendo a los que hablan en inglés oigo una traducción en español y este hombre está proclamando la paz que viene por la segunda venida de Cristo entonces lo que ya me di cuenta pero es más un amigo mío que es actor habló conmigo en la tarde cuando estaba yo en eso conversando con el médico para me llama y me cuenta que acaba de oír a Putin diciendo una barbaridad digo no mira eso no es así no pero yo lo oí esa transformación de los discursos John Reed fue un gran escritor gringo a principios del siglo XX fue dirigente sindical de la de los sindicatos internacionales de Estados Unidos que eran medio anarquistas pero él fue también el fundador del partido comunista de los Estados Unidos y durante los días de la revolución rusa está en Rusia después forma parte de la internacional comunista en sus inicios muere en Moscú y es enterrado es el único extranjero que está enterrado en las murallas del Kremlin fue amigo de Lenin escribe varios libros está vinculado a la revolución mexicana escribe su revolución mexicana escribe 10 días que convocieron al mundo que es quizá su obra John Reed claro 10 días que muere que es su obra más destacada sí, sí es extraordinaria estaba yo pensando hay una anécdota muy simpática que después la llevan a la película Rojos Rojos donde estuvo Warren Beatty y esa otra mujer extraordinaria que trabaja con él y él está como era delegado internacional comunista en medio de la revolución lo llevan a una zona de campesinos y toda la cosa y le dicen que hable entonces él va hablando y hay un traductor hay un traductor que va diciendo cosas y él veía que las masas gritaban y se aplaudían y se entusiasmaban notablemente y volvía y él se extrañaba de lo que él estaba diciendo al final él tiene el diálogo con el traductor y entonces el traductor le va a entender que él había dicho otras cosas obviamente y entonces dice el chocho dice preguntaron y Lenin quien es entonces él cuando habla de Lenin en su discurso habla del revolucionario entonces dijo el nuevo zar y entre esas masas campesinas el nuevo zar era bienvenido otra vez entonces se sorprendía como como le transformaba su discurso a acuerdo a la necesidad de las masas que lo estaban oyendo en estos días a propósito de Putin lo vi y lo escuché en una conferencia con el con el no 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 con el judío como se llama con Netanyahu que es bien radical ese carajo y los ambos discursos fueron yo creo que los dos los moderaron a propósito los dos que los moderaron a propósito porque fueron dos discursos de sopa tibia y me llamó la atención porque el mismo Putin los gestos de él y todo cambiaron es un actor tal vez pero no Netanyahu es un gran rajado y sin embargo en esa reunión con Putin muy moderado estuvo si no no le vuelve a hablar el problema lo que yo quería destacar con esa historia es que uno empieza a encontrarse como como si estuviera en alta mar a la deriva solo sin una tabla de que agarrarse porque que es lo que va a creer uno de toda esa marea de información que se supone que hay ahí verdad pero sucede igual cuando hay que estudiar en muchos idiomas se escribe en las redes en el caso mío yo pongo yo escribo para el periódico La República un artículo los miércoles lo meto en Facebook mío obviamente a los que quieran leerlo pero de pronto entran comentarios que nada tienen que ver con el texto y que a veces solo tienen que ver con el título y entonces salen digamos los hígados y las bilis de las personas solo por el título o por alguna frasecita de inicio y dejaron de leer el resto y no entienden o no entienden el contenido al final yo digo que es esta carajada tan rara porque está bien que uno digamos uno pone eso ahí obviamente para quienes quieren leerlo nadie obliga a uno a leer las cosas y lo menos que uno puede hacer es tener respeto por las opiniones que se expresan y si uno tiene un punto distinto de análisis de fundamento entonces lo puede expresar y muchas veces la gente lo hace y muy correctamente hay gente que se identifica nada más pero cuando se viene un ataque ahí feroz que nada tiene que ver con el título dice pobre gente la verdad pobre gente o no saben leer o no entienden lo que leen o tienen están cargados de tal prejuicios y de tales maledicencias espirituales que no les permite no les permite acercarse al texto no a la persona que escribe no les permite digerir las cosas si si claro yo tengo yo tengo sin probarlo si si yo tengo entrenado los dedos de mi mano derecha para teclear lo necesario cuando pasa eso estoy hablando de una cosa y me salen con un tarro viejo que nada tiene que ver recibe la fórmula para empezar la aplicada entonces no lo bloqueo lo bloqueo entonces messenger primero para poder y ahí mismo por messenger yo lo bloqueo en messenger y me pregunta si lo bloqueo también en facebook también no pero es muy corriente yo escribí casi 30 años como 20 en la nación y después en ah bueno y en la revista de la nación y pasaba cada rato uno puede aceptar que la gente opina en contra de uno y en contra de lo que uno escribe pero que argumenten es que solo saltar así con el montón de insultos y adjetivos y esta carajada anda mal a mi pues una vez que llegué a una fiesta fiesta era una reunión que no era proselitista pero era en la casa de un político entonces ese político iba a ser presidente de la república eventualmente pero yo en ese momento el asunto a mi no me importaba entonces entro iba a ser iba a ser porque no iba a resultar entonces entro saludo se me acerca un limonense que luego sería embajador no en Londres pero bueno y entonces y ahí me dice mira estoy muy bravo con vos yo casi le digo a mi que me importa pero bueno ¿por qué? porque escribiste contra dijo ¿cómo? escribiste contra vos leíste solo el título porque yo había escrito un artículo razonablemente favorable a a esa persona al futuro presidente pero el título era a propósito escrito para llamar la atención para que lo leyera si así es manual de arreglo de lavabos no ahí nadie lo lee entonces el resultado entonces el tipo le digo pero ¿no leíste el artículo? no estoy muy bravo con vos y se fue bravo y fue embajador y le digo yo bueno me alegra mucho que le haya servido su bravura a propósito de un programa de estos que hicimos algunos comentarios se me vienen un poco encima a mí muy indirectamente en una columnilla en un periódico burlándose algo así como diciendo de la cruz que fue embajador dijo que él tenía que pagar cosas de la embajada algo así yo después hice una memoria para ver que habíamos dicho nosotros y lo único que recordaba que yo había dicho algo así ¿era sobre los vehículos? no, no, no era sobre una actividad relacionada con el 15 de septiembre en Venezuela y yo expliqué que las embajadas no tenían plata para pagar ese tipo de actos entonces en el caso de Venezuela nosotros los embajadores de nuestro propio peculio organizábamos la fiesta en los centroamericanos por lo general eso fue lo único que dije y entonces se burla como diciendo ah como diciendo como si no fuera obligación mía pagarla no, no, no si ahí sí no es la obligación mía pero lo hacíamos sí, sí pero a veces ni siquiera entienden bien lo que decimos o lo que leen mucha gente que es peor a veces se me van las sueñas con canabos que me replican feo y con mucha falta de ortografía pero yo tengo por religión que yo nunca falta de hidrografía de ortografía pero yo tengo por religión no corregirle la ortografía a nadie oye mi persona a propósito de ortografía estaba en segundo grado en primer grado no me acuerdo y uno cuando le hacían un examen ponía el título examen de matemática entonces era examen de ortografía y yo puse examen de octografía y la maestra y la maestra me puso en ese entonces no era cero cuatro un cuatro con tinta roja era y le digo pero niña lo que yo escribí está bien no se dice octografía nada más no le dio en autografía la niña julieta no le dio no le dio Gracias por ver el video.